¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ey! ¡Qué bueno que estás en casa viendo este canal! Lo padre de Aprende en Casa es que vamos a poder seguir aprendiendo de una manera distinta como lo hacemos cuando vamos a la escuela. Una vez que te hayas lavado muy bien tus manos, toma tu cuaderno, una hoja de papel, lápices y colores para trabajar con nosotros. ¿Te gusta bailar siguiendo los movimientos de otras personas? Al mover nuestro cuerpo, podemos cambiar nuestro estado de ánimo. Hoy, además de seguir las secuencias de movimiento de los videos, tú puedes proponer algunas, las que te hagan sentirte feliz y alegre. Para eso, hemos seleccionado canciones divertidas para ti. Pide a un adulto, papá, mamá o quien esté contigo para que te acompañe a verlo. ¿Qué tal andas en lectura y en escritura? Si todavía no sabes leer o escribir, él o ella te ayudarán a escribir tus ideas. Ponte muy lista o listo, porque al final te haremos unas preguntas sobre el video que vamos a ver. Vamos a iniciar con una canción lenta, para que tus músculos se calienten. Poco a poco sentirás que sube la energía de tu cuerpo. Y para terminar, nuevamente escucharás que el ritmo es más lento para que tu cuerpo se relaje. ¡Venga la música! Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. ¡Sigamos con el ritmo! Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. ¡Sigamos bailando! Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. ¡Vamos a movernos! Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. Ahora platica en familia sobre el video. ¿Cómo te sentiste al bailar? ¿Qué partes de tu cuerpo moviste más? Elige una canción que te guste mucho. Inventa movimientos de tu cuerpo, apréndelos repitiendo y a bailar. Invita a tu mamá, papá o algún familiar para que bailen juntos. Te invitamos a que en tus tiempos libres, bailes y muevas todo tu cuerpo. Si no tienes discos a la mano, puedes buscar en la radio o explorar en internet si es que hay en tu casa, con la ayuda de un adulto, para encontrar alguna canción de tu preferencia. Platica con tu familia sobre lo que aprendiste con estos videos. Seguro les parecería interesante y podrán decirte algo más. Responde a las preguntas a través de un pequeño escrito o dibujo y guarda tus trabajos en una carpeta de experiencias para que en cuanto sea posible, se la entregues a tu maestra o maestro. La creatividad es una de las capacidades más importantes y útiles del ser humano porque le permite crear e inventar nuevas cosas u objetos a partir de lo que ya existe en el mundo. Si tú aún no cuentas con tu carpeta de experiencias, no te preocupes. Tú puedes fabricar una. Es muy fácil y nosotros te mostramos cómo hacerlo. Pon mucha atención y manos a la obra. Veamos lo siguiente. Este ciclo escolar incorporaremos un elemento de valoración complementario conocido como carpeta de experiencias. Pero, ¿qué es la carpeta de experiencias? Los ejercicios que te solicitamos en televisión. Aquí te enseñaremos a hacer la tuya. Necesitarás un folder o sobre. Es mejor si reciclas uno que ya tengas en casa. Pon tu nombre completo y grado escolar al que perteneces. Te invitamos a decorarlo como más te guste. Los ejercicios deberás hacerlos sobre una hoja de papel a la que le pondrás tu nombre, grado, fecha y por qué medio viste el programa. Si fue por televisión, recuerda poner el canal. Integra tus trabajos en el folder que hiciste. Recuerda llevarla a tu maestro o maestro cuando regreses a clases. ¡Muy bien! Esto fue 5, 6, 7, 8. Esperamos que les haya gustado. Si necesitas ayuda para responder las preguntas, llame a Educatel. 55-3601-7599 y 800-288-6688. También puedes encontrar los libros de texto en la página http-librosdetexto.sep.gov.mx Hacer ejercicio es muy importante porque te ayuda a que tu cuerpo y tu mente estén sanos y fuertes. ¡Levántate! ¡Es hora de activarnos! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola amigos! Yo soy Rommel Pacheco y el día de hoy vamos a hacer un poquito de ejercicio. Vamos a empezar con un calentamiento y después un poco de trabajo. ¡Acompáñenme! Vamos a empezar moviendo la cabeza. ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! ¡Hacia el otro lado! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! ¡Los brazos hacia adelante! ¡2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! ¡Hacia atrás! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! ¡Ahora moviendo la cadera tenemos un limitado el día de hoy! ¡4, 5, 6, 7, 8! ¡Hacia el otro lado! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! ¡Hacia el otro lado! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! ¡Talones y muñecas! ¡4, 5, 6, 6! ¡El otro lado! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6! ¡Comenzamos! ¡20 segundos de yogui! ¡Venga! ¡Vamos! ¡10 segundos más! ¡Suben las piernas! ¡Rodillas al pecho! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Descanso! ¡10 segundos de descanso! ¡Respiren! ¡Tomen aire! ¡Comenzamos con Jack Jumps! ¡Venga! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Venga, amigos! ¡5 segundos más! ¡Descanso! ¡Respiren! ¡Buen aire! ¡Comenzamos con Jack Jumps! ¡Venga! 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 ¡5 segundos más! ¡Descanso! ¡Cómo vamos! ¡Iniciamos la segunda serie! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Tres segundos más! ¡Cambio! ¡Respiren! ¡Venga! ¡Ánimo, amigos! ¡Segundo más! ¡Descanso! ¡Cómo vamos! ¡Último ejercicio! ¡Venga, cabilla! ¡Venga! ¡Tres segundos más! ¡Muy bien! ¡Terminamos! ¡Vamos a estirar un poquito más! ¡Muy bien! ¡Respiramos! ¡Inhalamos! ¡Abrindo brazos! ¡Exhalamos! ¡Inhalamos! ¡Exhalamos! ¡Una vez más! ¡Inhalamos! ¡Inhalamos! ¡Abrimos el compás! ¡Hacia la derecha! ¡Hacia el otro lado! ¡Giramos! ¡Cambiamos de lado! ¡Inhalamos! ¡Inhalamos la pierna hacia atrás! ¡La otra! ¡Y con eso! ¡Terminamos el día de hoy! ¡Espero les haya gustado! ¡Sigan estudiando! ¡Y haciendo ejercicio! ¡Se despide su amigo! ¡ROMMEL PACHECO! ¡Gracias! 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 Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción Bueno, es tiempo de resolver otro problema Para ello, puedes aplicar lo que se explicó en el video Además de los 65 monstruos invitados a la fiesta, llegaron otros 26 Entonces, ¿cuántos monstruos estuvieron en la fiesta? ¿Qué tal? ¿Ya tienes la respuesta? Estoy seguro que es correcta Te invito a que veamos otro video para repasar sobre las restas Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción Te invito a resolver el último problema de hoy Pero ahora, un poco al revés Porque te vamos a dar la operación que vas a utilizar Y tú tendrás que escribir el problema ¡Atento! Inventa un problema que se pueda resolver con la resta 39 menos 12 Si tienes tus libros de texto en casa, busca en el de matemáticas de segundo grado en las páginas 25 a 29 Léelo con paciencia y pide ayuda a algún adulto si algo no lo entiendes o si aún no lees También puedes explorar en algún libro de tu casa o en internet Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes Platica con tu familia sobre lo que aprendiste Y podrán mencionarte algo más sobre el tema Responde a las preguntas a través de un pequeño escrito o dibujo Y guarda tus trabajos en una carpeta de experiencia para que en cuanto sea posible se la entregues a tu maestra o maestro Muy bien, esto fue más o menos Esperamos que te haya gustado ¡Hasta la próxima! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas Llame a Educatel 553601-7599 y 800-288-6688 También puedes encontrar los libros de texto en la página www.http.gob.mx Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Altamirano Corona Soy asesor especializado externo en clarinete en la UNED Michoacán Estudié en la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Llevo tocando el clarinete aproximadamente 11 años y 4 años dando clase El origen del clarinete se remonta a las grandes civilizaciones antiguas En el que un instrumento que no era propiamente el clarinete Se utilizaba para cuestiones pastoriles o bien para la música popular Por ejemplo, en Egipto, en Grecia o en Roma Los romanos, por su parte, tenían un instrumento llamado tibia Que consistía en un tubo de madera con una caña simple El clarinete como tal aparece hasta el año 1700 En el que un constructor de flautas llamado Johann Denner Arma un clarinete a partir de un cuerpo de flauta Al que le agrega dos llaves, le pone una boquilla y una caña A partir de entonces, el clarinete tendrá varios cambios durante el siglo XVIII Con el paso de la revolución industrial se le van agregando diferentes orificios y diferentes llaves Construyéndose en diferentes tonalidades para ampliar su registro y para ampliar sus capacidades técnicas A partir de Mozart, el clarinete se agrega definitivamente a la orquesta Veremos cómo Beethoven, en sus nueve sinfonías, no puede prescindir del clarinete Durante el siglo XIX y XX, se compone gran cantidad de piezas para este instrumento Que van desde conciertos, sonatas, música de cámara o piezas para clarinete solo En la actualidad, el clarinete se construye en dos sistemas El sistema alemán y el sistema francés El sistema alemán consiste en... tiene su propia digitación Dicen que es un poco más difícil, algunos Por dentro es un... es un cono, digamos Y el clarinete francés, que es este Con su propia digitación y por dentro es más recto El clarinete es un instrumento de la familia de viento madera Con una caña simple Termina en una... en forma de campana Y también es uno de los instrumentos con mayores posibilidades técnicas Mayor registro y una de las familias más amplias Que van desde, por ejemplo, el clarinete en mi bemol o en la bemol Que está como este tamaño El clarinete soprano en si bemol que es este El clarinete en la... el clarinete divaceto en la... Para el cual se compuso el concierto de Mozart También tenemos el clarinete en si bemol O el clarinete con trabajo en mi bemol o en si bemol El clarinete dentro de la orquesta sinfónica Cumple una función bastante enriquecedora Por su timbre muy particular Por su flexibilidad y por su gran registro Existen muchos solos dentro de la orquesta sinfónica Que son compuestos para clarinete Solos muy, muy, muy expresivos Muy dulces, muy delicados También otros compositores lo usan Para mezclarlo con la sección de maderas En especial con las maderas graves También podemos, este... En muchas otras ocasiones Ver como se mezcla de manera muy, muy, muy bonita Con... con la... con los metales Sobre todo con los metales graves De verdad es un instrumento que cumple Una función bastante flexible Dentro de la orquesta sinfónica También es usado para pasajes De gran bicocismo dentro de ella A continuación voy a tocar el solo Del clarinete del modelo de Rabel ¡Gracias! ¡Gracias! Si te ha gustado lo aprendido hoy Te invito a formar parte del OMNEM Michoacán Donde conocerás el maravilloso mundo de la música Y aprenderás a tocar un instrumento musical sinfónico Por ejemplo, el clarinete si así lo deseas Además de esto Podrás fomentar y adquirir valores Que serán muy útiles para toda tu vida ¡Te esperamos! Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto Necesitarás Un plumón o una pluma Una playera de algodón que ya no uses Una regla Y tijeras Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho 2. Marca con el plumón o la pluma Y con ayuda de la regla 10 centímetros de largo Partiendo de abajo hacia arriba Repite el paso anterior del otro lado de la playera 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos 4. Con ayuda de un adulto Corta sobre la línea horizontal que marcaste Asegúrate de cortar por fuera de la playera No introduzcas las tijeras en ella 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera Estira a lo ancho y con ayuda de la regla Mide y marca con el plumón o la pluma De 15 a 18 centímetros de largo de un lado Dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con dos pares de cuerdas Para colocártelo deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza Y alrededor de tu cuello ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!